Bienvenidos amigos, esto es Honestamente, programa número 131. Hoy vamos a hablar del entusiasmo. No exactamente de ese entusiasmo que uno siente cuando realiza una tarea que le gusta o algo en lo que siente que puede desempeñar plenamente sus capacidades, sino vamos a hablar sobre todo del entusiasmo que nos producen otras personas, es decir, como cuando encuentras a alguien que realmente te convence. Es propio del corazón humano buscar la alegría, la seguridad y el sentido de pertenencia. Y estos tres elementos aparecen cuando se da el entusiasmo, es decir, cuando encontramos a una persona que, repito, nos convence, nos gusta lo que está haciendo. Por eso, cuando alguien, por ejemplo, realmente se entusiasma por un líder político, pues experimenta esas tres cosas que he dicho. Alegría, porque esto es bueno, o por lo menos es lo mejor dentro de lo que hay. Seguridad, porque estoy haciendo las cosas bien. Y sentido de pertenencia, porque no soy el único que piensa de esta manera, sino que hay muchos otros que también van en esta misma ruta. Entonces, esa combinación que se retroalimenta entre alegría, seguridad y sentido de pertenencia, es una sensación bastante agradable y es una sensación que nos impulsa en una determinada dirección. Por eso decimos que el entusiasmo es como un impulso adicional que hace que logremos las cosas con mayor facilidad, rapidez y gusto. Y sigo con el ejemplo del político. Si yo estoy convencido de la causa que está llevando adelante un determinado político, seguramente, y colaboro en esa campaña, pues lo hago así, con facilidad, con rapidez, con gusto. Es posible que al terminar toda esa jornada y al terminar las elecciones, me sienta absolutamente exhausto. Es muy posible. Pero en el momento es como una especie de estimulante interior, una especie de motorcito que nos mantiene activos. Y por supuesto que, si yo veo otras personas que están entusiasmadas en lo mismo, se produce un efecto, un efecto de espejo, un efecto de retroalimentación que hace que realmente avancemos con más ganas. También en nuestra vida de fe, el entusiasmo tiene su importancia. Sabemos, por la vida espiritual, por lo que hemos aprendido de teología de la vida espiritual, que uno no puede quedarse solo en el entusiasmo. Pero en momentos claves, por ejemplo, cuando una persona vive una conversión profunda, cuando realiza un buen retiro espiritual, a veces con el solo hecho de hacer una muy buena confesión, se experimenta como esa fuerza. Ahora bien, insisto, uno no debe depender de eso, pero ayuda, pero ayuda ciertamente. Nosotros, como creyentes, debemos entusiasmarnos ante todo en la persona de Jesucristo. Es Él el que despierta en nosotros ese amor tan grande, esas ganas de hacer algo. Hay una frase de San Juan Pablo II que es muy clara en este sentido. Dice San Juan Pablo II, A Cristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Es decir, Cristo, cuando de verdad lo conocemos, cuando de verdad lo amamos, nos impulsa, Cristo nos mueve, Cristo nos pone en movimiento. Es lo que también dice esa canción, que seguramente la hemos escuchado o cantado muchas veces. Jesucristo me dejó inquieto. Es decir, ese es el verdadero entusiasmo. Pero hay que reconocer, esto también lo hemos dicho, hay que reconocer que uno no puede guiarse solo por el entusiasmo. Porque hay momentos también de desierto, hay momentos de prueba, hay momentos de tentación. Hay momentos en que uno trata de hacer el bien y no recibe ni siquiera agradecimiento. Hay momentos en que las alabanzas se escasean y las acusaciones o incluso las calumnias llueven. Y eso es bastante pesado. Eso es bastante difícil. O sea que el entusiasmo tiene un lugar dentro de nuestra vida de fe, pero no puede ser el primer lugar. O dicho de otra manera, el amor va más allá del entusiasmo. En esto, fíjate que hay un paralelo con lo que sucede con el amor humano. Cuando una persona está en las primeras fases de una relación de pareja, usualmente experimenta un gran entusiasmo. Lo llamamos un enamoramiento. Le ve todo lo bueno a esa persona, a esa mujer, a ese hombre. Le ve todo lo bueno. Cuenta los minutos. ¿Cuándo voy a volver a verla? Que podamos compartir. Que podamos estar juntos. Que podamos... Eso es parte de la dinámica de una relación de pareja. Pero todos sabemos que no se puede vivir únicamente de eso. Que eso no es todo. En el caso de la fe, pues el entusiasmo religioso a veces se le llama fervor. Y el fervor no puede depender simplemente de que en ese momento tengo ganas o no tengo ganas. Porque Cristo también nos advirtió en la parábola del sembrador sobre este fenómeno. Cuando dijo, cuidado con aquellos, cuidado con aquellos que son como semillas, semilla que cayó en una tierra poco profunda. Y brota prontamente, pero apenas llega el calor, apenas llega el sol, se seca. Porque no tiene raíz, no se alimenta realmente. O podríamos decir, su raíz es muy superficial. ¿Quiénes más deberían entusiasmarnos, además de nuestro Señor Jesucristo? Pues desde luego deberían entusiasmarnos los santos. En efecto, ellos son como nuestros héroes. Y en la diversidad de caminos de los santos, pues hay siempre algo que Dios nos está diciendo. Y nos inspiran mucho. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que siguen estos programas, muchos de ustedes tienen sus santos favoritos. O tienen sus santos amigos. Personas que ustedes sienten muy cerca. En mi caso, por ejemplo, yo hablo abiertamente del entusiasmo que me produce un santo Tomás de Aquino. Del entusiasmo que me produce una santa Catalina de Siena. Es decir, son seres en los que nosotros encontramos como una luz tan especial, un destello tan especial y una cercanía tan especial. Hoy mucha gente está encontrando esa cercanía, por ejemplo, en el Beato Carlo Acutis, o lo está encontrando en Charles de Foucault, o en el Padre Pío, o en Maximiliano María Colbe. En muchos de ellos está encontrando ese entusiasmo. Entonces los santos a veces nos entusiasman y eso está bien. Una vez más repetimos, no puedo quedarme solamente en ese fervor que puede ser como algo que sube como la espuma, pero que luego se disuelve. Por eso decimos que el entusiasmo tiene que ser educado. Y este es nuestro tema central en esta oportunidad. El entusiasmo hay que educarlo. Es decir, que sientas una motivación está bien, pero que tú le subas demasiado el volumen al entusiasmo por un ser humano, sobre todo entusiasmo que se dirige a personas que no han sido canonizadas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso cuando se trata de políticos, de escritores, pensadores, celebridades o incluso sacerdotes. El entusiasmo puede volvernos ciegos, tanto a los defectos de las personas que seguimos y que nos entusiasman, como volvernos ciegos a los aciertos que tienen otros líderes. Líderes que son contrarios a nuestro punto de vista. Pero es que los adversarios, piensa en el caso de la política, que es el que más me interesa aquí. Los adversarios, los adversarios, los del partido contrario, fallan en todo. No tienen razón en nada. Son simplemente demonios. El entusiasmo puede volvernos ciegos y por eso conviene que recordemos aquí cuáles son los síntomas de un entusiasmo mal encausado. Ese entusiasmo mal encausado es como un afán precoz, un afán prematuro de sentir que estoy en lo correcto, que todos los demás están equivocados, que lo mío es lo mejor, que los demás no saben nada, que ese político que me convence, que ese partido que a mí me gusta, tiene toda la verdad y los demás son simplemente basura. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Vamos a ver ahora cuatro síntomas del entusiasmo mal encausado. Sobre todo, repito, ese entusiasmo que se dirige a personas que no están canonizadas y de las cuales incluso tenemos certeza de algunos de sus defectos. Y son defectos graves a veces. Síntomas de un entusiasmo mal encausado. Primero, incapacidad de matizar. ¿Qué es un matiz? Un matiz es un grado en la iluminación, en la saturación o en el tono de un color. La incapacidad de matizar es como ver todo lo bueno de un lado, todo lo malo de otro lado. Cuando nosotros miramos a nuestros líderes y nos ilusionan tanto o queremos que nos ilusionen tanto o queremos presentarlos en una luz tan intensa como que no tuvieran ningún error, como que todo estuviera bien o como que sus errores son muy pequeñitos. Normalmente eso va unido a una crítica feroz a los opuestos, a los que no se les reconoce nada. Ese es un entusiasmo mal encausado. Y aquí tengo que mencionar no solamente los líderes, sino también algunas posturas políticas o eclesiásticas. Yo lo veo en la iglesia. Hay gente que, por ejemplo, se entusiasma tanto con una determinada espiritualidad que considera que el que no haya vivido lo que esa persona está viviendo o no conoce verdaderamente a Cristo o no conoce el Espíritu Santo o no sabe lo que es el Evangelio o no tiene una verdadera liturgia. Mucho de mi conversión y de mi llamado al servicio del Señor en la Santa Iglesia ha venido de la renovación carismática católica. Pero yo conocí algunos, eso lo digo mucho menos ahora, todo hay que aclararlo, pero yo conocí en su momento, yo conocí gente que estaba dentro de la renovación carismática y que vivía haciendo distinciones perfectas entre los sacerdotes renovados y los no renovados. Como quien dice, la misa del sacerdote renovado, esa es una experiencia de encuentro con Dios. La del no renovado, bueno, si no queda otra, pues será como lugar de manos de ese sacerdote. Y es muy gracioso porque con la vida que Dios me ha regalado ya me he podido encontrar que la misma experiencia la tienen otras personas. Años después de mi servicio, de mi cercanía a la renovación carismática, me encontré con que algunos entusiastas del camino neocatecumenal tenían más o menos esa idea. El que no conozca lo que es una comunidad del camino neocatecumenal no sabe lo que es comunidad. El que no conozca lo que es la lección divina no sabe lo que es la palabra de Dios. El que no conozca lo que es una misa carismática, el que no conozca lo que es una misa según el Betus Ordo, es decir, la misa que se celebraba en toda la iglesia antes del concilio Vaticano II. El que no conozca esa misa no sabe lo que es una verdadera misa. Es decir, ahí es donde está la raíz de muchos de los errores del entusiasmo. Es como creer que uno está en todo lo bueno y que los demás tienen todo lo malo o por lo menos tienen unas sobras despreciables. Cuidado con eso. Entonces, el primer síntoma de un entusiasmo mal encauzado es la incapacidad de matizar. Segundo, un entusiasmo mal encauzado conduce a una tendencia que llamamos monotemática. Es la persona que siempre está hablando una y otra vez está hablando de lo mismo y de lo mismo. Y esto se nota mucho en redes sociales. Hay gente que abre perfiles en redes sociales solamente para atacar al Papa Francisco. Hay gente que abre perfiles en redes sociales solamente para hacerle propaganda a su modo, a su camino de vida espiritual, a su movimiento eclesial y como si eso fuera lo único que importara. Y todo tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, si la persona es súper entusiasta de tal manera de celebrar la liturgia, todos los males de la iglesia tienen que ver con la liturgia. O sea, definitivamente, como no hay buena liturgia, no hay nada. Ahí no hay nada. ¿Seguro? Y siempre están hablando de lo mismo. Gente obsesiva. Esa obsesividad, esa obsesión, pues está hablando de un entusiasmo mal encausado que muy fácilmente empieza a volverse sectarismo, empieza a volverse fanatismo. atención, yo no estoy diciendo que uno tenga que negociar entre la verdad y la mentira. Por favor, que nadie me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que creer que toda la verdad cabe únicamente en este determinado esquema sin reconocerle nada más a nadie es un error y es un error por un entusiasmo mal encausado. Otro síntoma de entusiasmo mal encausado es cuando empieza a darse un lenguaje cada vez más lleno de calificativos. Ustedes saben que yo trato de prestar un servicio con la evangelización en redes y me llama poderosamente la atención esa manera de... A ver cómo describo esto. Esa manera de insultar es que no hay otro modo de decirlo. Por ejemplo, los que están obsesionados en contra del Papa no dirán Papa ni dirán Papa Francisco sino dirán Bergoglio, Bergoglio y luego empiezan a aumentarse y a recargarse las tintas y entonces pues algunos llegan a decir el anticristo y cosas parecidas. Me parece tan doloroso que hace mil años van a cumplirse mil años en el dos mil cincuenta y cuatro o sea dentro de treinta años hace mil años precisamente cuando se estaban dañando deteriorando tan brutalmente y tan rápidamente las relaciones entre la iglesia católica en oriente y en occidente empezaron los insultos es que detrás de los insultos vienen las agresiones y efectivamente así sucedió entonces una cantidad de insultos de los latinos o sea los de occidente contra los griegos y de los griegos contra los latinos pero insultos y luego calificando de blasfemia y luego hablando de sacrilegio hasta llegar al punto que de lado y lado empezaron a decir que la eucaristía que el otro celebraba era un sacrilegio ¿te das cuenta? es decir es un lenguaje que empieza a tender a la agresividad a la grosería el sarcasmo permanente el dar crédito en cambio a todo lo que favorezca nuestro punto de vista es decir todo lo que ataque a aquellos que yo no quiero entonces a destruirlos y como vivimos en una época de tantas polarizaciones es muy fácil caer en esto muy pero muy fácil caer en esto y nos hace muchísimo daño otro síntoma el cuarto que quiero mencionar de un entusiasmo síntoma de un entusiasmo mal encausado irritabilidad cuando alguien intenta matizar algo de lo que decimos por ejemplo sucede que me caen mal esos tradicionalistas y alguien me dice pero espérate que muchos de ellos llevan una vida moral y una vida espiritual muy sincera que era sincera ni que nada es decir no admito que se matice lo que yo afirmo y tanto en política como en religión esto es de lo más fácil de lo más fácil en lo que uno puede caer cuidado con esa irritabilidad menciono sobre todo este síntoma de la irritabilidad para que aprendamos a vigilarnos nosotros mismos si tú ves que tu lenguaje cada vez es más blanco negro si tú ves que te vuelves monotemático y que solamente quieres hablar de determinado personaje sea a favor o en contra si tú ves que cada vez tu lenguaje se vuelve más agresivo más sarcástico a todas horas si tú ves que te vuelves cada vez más irritable examínate de verdad insisto no se trata de hacer una especie de negociación entre mentira y verdad o entre santidad y pecado no hay que ser claros y hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no pero una cosa es eso y otra cosa es que uno tenga la necesidad de volverse obsesivo de volverse fanático taparse los oídos no oír razones eso es distinto por eso yo creo que ustedes presienten cuál es la conclusión a la que hay que llegar aquí la pregunta fundamental la pregunta que siempre nos ayuda y la he dicho en otros muchos contextos esa pregunta es ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? por el mismo motivo uno también tiene que preguntarse ¿en qué realmente se está fallando? yo estoy viendo por ejemplo en materia de política en Estados Unidos estoy viendo que algunas personas entusiasman muchísimo con el expresidente y nuevamente candidato Donald Trump se entusiasman y se le dice pero es que mira lo que está pasando aquí mira estas declaraciones que está diciendo con respecto a aborto o con respecto a fecundación in vitro u otras cosas uno no está negando que hay puntos positivos dentro de lo que él dice pero apenas uno intenta matizar eso ya no se puede hablar ya no se puede hablar yo creo que vale la pena revisarse porque nosotros somos en primer lugar servidores de Cristo seguidores de Cristo seguidores de la verdad de Cristo entonces por eso el gran antídoto es preguntarse un momento ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? y luego la otra pregunta ¿en qué se equivoca mi grupo mi partido mi movimiento mi tendencia ¿en qué se equivoca? porque a veces no queremos admitir los errores por consiguiente la actitud fundamental que hemos de conservar es ser siempre discípulos siempre buscadores de la verdad porque solamente la verdad la verdad en su plenitud es la que nos hace libres gracias por estar aquí y yo pido al Señor que nuestro entusiasmo por el bien y por la verdad y por la belleza y por la trascendencia y por el cielo y por el evangelio y por Jesús nuestro Señor que nuestro entusiasmo crezca pero que crezca derecho para que se cumpla lo que dijo el apóstol San Pedro en su primera carta que estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza pero con mansedumbre y en buena conciencia que Dios nuestro Padre te bendiga soy Fray Nelson Medina y esta serie de programas se llama Honestamente hasta la próxima